Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal de Sobos y Akawaten y Negadín Traemos la segunda sección Una cita con Tebea 2 Así es, como vieron en el capítulo anterior Tebea, pues Negadín no pudo conquistar al chico de Siam Traemos la segunda oportunidad porque obviamente estamos buscando el amor de Tebea Pero chavos, cabe mencionar que a Tebea le gustan las personas más o menos maduras Pero no tan maduras como el que trajimos Pero bueno, es alguien de experiencia, de sabiduría Es alguien que pues ya tiene vivencias, ¿no? Es todo un Don Juan, él sabe ligar a una mujer y él está seguro que va a conquistar a Tebea Viene con toda la seguridad Negadín de que la va a conquistar Dice él que pues obviamente ha sido un Don Juan en esta vida Que ha conquistado a cada mujer que se le pone en frente Y pues hoy va a ser su prueba final, hoy va a ser su examen Negadín Si es verdad que puede conquistar al amor de Tebea ¿Tú qué opinas Negadín? Yo siento que sí, viene bien labioso el señor O sea, labioso es que tiene mucho verbo Siento que este señor la va a conquistar, va a quedar rendido a sus pies Porque tiene mucha experiencia en el amor y pues Con todo lo que me contó a mí, yo sé que ella va a caer Ella va a caer, güicho Así que Negadín, le presentemos a la audiencia a Don Carlitos Don Juan Don Juan Así es amigos, muchos de ustedes como la audiencia de Somos Cacobates Como la de Reto Jorge Conocen a este gran personaje Pero que mejor que de él salga de sus propias palabras ¿Qué pasó anteriormente? Cuéntenos Don Carlitos Bueno, es que no, es que me hicieron una gran broma pues De que no me querían pagar la dejada Los corré el pie pues Pero no me habían dicho que le habían dejado la paguita Y entonces pues ya me pidieron disculpas Pues ahora son unos grandes amigos Su papá de Edwin pues es una persona muy honesta Lo regañó el tío porque me hicieron esa broma Pero ya está gratis y me hacen mis trabajos de tío Ah, mira, Edwin, bien Hicieron una gran amistad La verdad es que mi chocaste y Don Carlitos También pidió disculpas de todo lo que había pasado Pero pues la TVA no tenía culpa de eso Porque a él lo llevaron invitado Pero ya ahorita Entonces usted cuando se enteró de este casting Que estábamos haciendo buscando el amor de TVA Usted dijo pues de aquí soy Pues ya la TVA pues es una persona buena Pues ya ahorita que ya es más mujer que hombre Ya le caí bien dice Entonces Don Carlitos Usted está puesto más que puesto Mejor ten en el galín sin más que decir ¡Vamos a ver el video! Chavos, Don Carlitos me acaba de informar Que vaya a comprar un ramo de flores Porque todo el caballero Tiene que complacer a una dama Ahorita le vamos a comprar sus flores a la chica Para que caiga Bueno, ya que estamos aquí cerca Vamos a comprar unas flores a la chica Para que caiga de volada Yo pensé que iba a comprar un ramito Pero ella se merece más ¿verdad? Venga Don Carlitos A la madre papá La vida nos ha dado muchas oportunidades A mí me ha dado varias oportunidades Ahorita llevo ya el segundo divorcio Yo creo que con esta tercera Yo creo que es la vencida Ahí sí me quedo yo creo Esta carita no vino en vano en la tierra De que me la llevo, me la llevo La Tebea dicen que es un cuerazo grande Me lo voy a llevar Siempre he estado rodeado de mujeres Y esta no va a ser la excepción La Tebea se va conmigo Amigos estoy bien contento la verdad Porque mi tía Tebi viene guapísima Bien hermosa Me estaba Marque Y Marque que ya estaba lista Nosotros espérenos tantito Espérenos tantito Y la verdad Chequense Que es tu rosa linda Tía 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 En su segunda cita La segunda cita que le planeamos Pues la verdad un poco nerviosa Y con la duda Porque la vez pasada Sí estaba simpático el chico Chistoso y todo Pero como que no concidimos Pues la verdad Y todo eso Y también una cosa Me dijeron pues que iba a venir Una persona así Un hombre muy caballeroso Y todo así Pues tengo que estar a la altura Como me dijiste Que es un hombre maduro Así ya me lo invito Así un hombre cuarentón Así un hombre cuarentón Risto más de cuarentón O sea no tanto Pero un poquitito Nada más Ya me imagino unos cuarenta y dos Más o menos unos cuarenta y dos Más o menos unos cuarenta y dos La verdad Tiene cuarenta y cuatro ¿Ves que hizo lo que se pudo En el presupuesto de los cacahuates? Pero bueno Vamos a ver Como nos toca Mira tía Lo que cuentan un hombre Es la actitud La inteligencia Y yo también ya Como se las he dicho No tengo estereotipos de hombre Yo quiero un hombre Que me ame Que me complazca Que me haga sentir mujer Y todo Pues bueno tía Mujer amada Y sentida Acariciada Y todo Deseada Y que te chupe la chicha otra vez Pero bueno tía Ese es otro tema Entonces ya vamos Nos apunta a conocer A tu hombre especial Si no se hace en esta cita tía Que esperemos que ya quede en esta Porque aparte tengo otras cosas Que quede en esta cita Y pues si no seguiremos con esta sección Hasta que encontremos tu amor La verdad es que no nos vamos a dejar rir El amor Venga negadín Venga vamos Le presento A su segunda cita Mucho gusto a ella dama Ay gracias Miren tía Unas flores Un ramito bien chingón Ay pero como que venía unos 40 dios No Carlos Usted está emocionado Ay ya nervioso un poco No nada nada que nervioso Ya estamos viejos ya Si wey no mames Si pues Algo viejos No 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 me digas a ti Pues si Entonces que empiece esta cita tía A ver que tal se llevan A ver que tal se entienden Y pues a ver si surge el amor Tía Mira Puede ser Jajaja Tienes que le gusta puro viejón Dice Jajaja Y macizo Madurizo Viejón y macizo Jajaja Macizo Madurito De 20 para arriba A mi me gusta la naturaleza Trabajé una pizza y una coca Para que lo comemos todo Aquí mi amor Bueno Mira cómo da tu pelito mi amor Para que no te esté yendo para el otro lado Se ve muy bien Con ese color rosado Está rosada Ahora si vienes rosada Vaya Eso explica muchas cosas Con ese descote pues Más atractiva Claro Más sexy Mi rostro lo vale Si yo sé lo que tengo pues Bueno Sé lo que le gusta al hombre pues Ver chicharrones Cochino degenerado Bueno Me da mucho gusto Verte Te vea Te ve muy bien Los videos que miro tuyo Pues me llaman la atención Y pues ahorita Estoy muy ilusionado contigo Si así es Es lo que causa furor Con todos los hombres Chicos Grandes Tamaños Y medianos Colores Y sabores Pues yo ya vi tu acta de nacimiento Vi tu pasaporte que tienes Donde te vaya a Cuba Y ahora si quiero Que nos casemos Tengo una vida plena Que me voy Para donde me da Mi verga gana ¿Cómo que casarnos? Estoy muy joven para el casamiento Si apenas nos estamos conociendo Y ya te quieres casar Calienta se come el caldo Pues no se distrae No pero es que tenemos que conocernos Pues que tal nuestros gustos Y nuestros gustos Para empezar Ya atinaste uno de mis gustos Me gusta la co-cutie Y es que ya tengas tu último vagón Pues porque a mí me faltan muchos vagones por delante Aquí Tú ya estás una pata al patio Pero falta después de que Como Ah no Todavía te responde Doblecea turno Pero si quiero poner un gran empeño En mí Para que Sea mi mujer Ah que lindo La tercera es la vencida Dicen Si pues pero es que Pero tú quieres poner empeño Cariño Y corazón Pero yo no Pero yo no vivo de amor y de cariño Mi cuerpo y mi rosa no valen Mira el mantenimiento Para este cuerpo Quince Mira mi amor Yo dobletearía el turno Para darte todo Lo mejor Y te repelle mejor Y te veas más bonita Te voy a dar todo Lo mejor que yo pueda Mira mi amor Te compré una pizza Ay gracias De la que te gusta yo creo Porque esta está sabrosa Me gusta el peperoni Diablos señorita Qué caballeroso Estoy aprendiendo algo chavos Que Don Carlitos Es muy caballeroso La trata bonito Y hasta la ha de comer en la boca Eso que es un punto a su favor Sí, sí la verdad Don Carlitos ¿Cómo ves esta TVA? ¿Le gusta? Ah está buenísima Está grande el tambache Me gusta mucho como mujer La deseo Le encanta Me imagino Ah sí Pero oiga ¿Usted siente que está cayendo? ¿O siente que los tambacan? Ah va a caer Dime que caer No viste fue como me queda viendo Pues no sabe con qué chulada está tratando Otro hombre como yo No va a encontrar Ay muchacha Está cosa horrible ese hombre Quítate Te veis Mi amor ¿Cómo te la estás pasando? Pues la verdad Me la pasé súper Todo Estuvo muy rica la pizza Está muy bonito El ramo de flores Y todo Muy bien Muy bien Porque eres muy caballeroso Y todo pues Eres todo un hombre pues Te vea No te quiero dejar ir ¿Sí? Quiero hacer mi vida contigo Mientes 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 Lo poco Porque Todavía me quedó un chingo Entonces No quiero que te vayas Ay es que mira abuelito Eres buena onda Sí Pero recuerda que este Tengo que pensarlo Echarme este gran paquetazo ¿Para qué pensarlo tanto mi amor? Si ya Ya llevo tiempo solo Y necesito una mujer Sí Pero yo necesito pensarlo pues Porque ya Date cuenta Es una gran responsabilidad Imagínate Te vea Vámonos de aquí Vamos a hacer una gran vida Por ahí Pero dónde Vamos a ir a hacer vida Si aquí está Yo aquí tengo Mi familia Tengo todo Estoy feliz de la vida Bueno pues abuelito Muchísimas gracias Todo Eres muy caballeroso Muy lindo Pero me encantó Estar contigo Pero si gustas Te puedo presentar Alguna chica De la tercera edad Que tú quieras conocer ¿Cómo van a querer eso Te vea Si te vine a conquistar Y estabas aceptando todo Y ahora ya Sí pues Pero date cuenta Que yo tengo que recapacitar Pues Que yo estoy muy joven Para estar cambiando pañales Bueno ya pues te vea Vamos echándonos un cafecito En la noche No es que no Me da insomnio el café Y no puedo dormir Y todo así Bueno pues Este Te dejo pues Porque ya es tarda Porque me está esperando Un rico colombiano Y todo así Que vamos a hacer Unas cositas Pues negadín El veredicto De la tía Creo que pues Obviamente otra vez Fallamos Este Pues no le conseguimos La cita Y pues obviamente Pues ya Se va Se va A su cita Me lleva la chingada Ninguna mujer Me había hecho esto Te vea Le va a cortar caro Amigos hemos llegado al final De este bonito video La verdad La cita con te vea 2 Pues obviamente Para que estamos otra vez No pudimos No pudimos concretar la cita Pues como dice el dicho Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y pues se lo ganaron Yo tengo trabajo chido A ver Taxista que se apendeja La te vea lo deja Pues bueno amigos Si te gusto el video No te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den notificaciones A tiempo de los videos Que estemos subiendo Aquí en Somos Cacahuate Es todo por hoy amigos Yo soy Winguicho Yo Don Carlito Yo ya no creo en las mujeres Mejor solo Yo sabré no creo en las mujeres No creo en las mujeres Y es primero Y es positivo Como un viejo Yo soy Winguo Yo estoy feliz Y es feliz Pero Doy Bien Du Gracias.